Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Bienvenidos a esta nueva video reacción de Jefar Block, del cual recientemente ha subido el doblaje español que evitará la Tercera Guerra Mundial. Del cual yo esta película no conozco de nada y es por lo que hago una video reacción para reaccionar a esta locura que se le ha ocurrido a Jefar Block. Así que nada, sin más dilación, vamos a ello. ¡Esois hombres! Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian los que no... Hola amigos y amigas, feliz año nuevo 2020 y lo comenzamos con un nuevo video. ¡Feliz año nuevo! ¡Ah! ¿Qué carajos pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué es la puta madre! ¡Ah, qué chucha! ¡Ah! ¡El Naruto ahí! ¡El Naruto fake! ¡Trompeta! ¿Qué carajos has hecho, animal? ¿Por qué no te comportas como alguien civilizado? ¡Mira lo que le has hecho a mi canal! ¡Ay, Jefar, no deberías bromear con lo de la Guerra Mundial, porque es un tema delicado, no respetas nada. ¡Disculpe usted, señora! Amigos y amigas, necesitamos evitar un desastre mayor y por eso lo mejor que podemos hacer es ver la escena del discurso de la película El Gran Dictador y la veremos tanto en su idioma original como en el doblaje español de España. No hay español latino si te estás preguntando que por qué no pongo ese doblaje. Sin embargo, déjame decirte que el español de España hizo un hermoso trabajo sublime. Voy a fragmentar el discurso porque ya saben... Curioso, ¿eh? Que solo haga un doblaje comparándolo con el español. Y esta imagen de Jefar, pues lo puso en su Instagram. Mira, a ver si a quién acierta porque es algo así, no sé qué. Tercera Guerra Mundial. Y coño, nadie acertó. ¿Quién se esperaba un doblaje de Hitler? Del dictado este. La película. Que por cierto sale aquí como un poco vencillo y sale aquí como el tupé. En blanco, ¿no? Yo qué sé. A mover de qué trata todo esto. El copyright viene y me lanza una bomba nuclear. ¡Por el orto! A ver. Señor editor, el año pasado le he aguantado esa payasada una y otra vez. Este año, a ver si maduramos. ¿Eh? ¿Ok? Lo siento, Daryl. Te lastimé la vagina. Por el orto. Yo voy dando la idea, repito ya. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie. Sino ayudar a todos si fuera posible. Judíos y gentiles. Blancos o negros. Todos queremos ayudar a uno a otro. Los seres humanos son así. Queremos vivir por la felicidad y no por la miseria. No queremos odiar a esta persona. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. No paro de alternativa. Bueno, paro de alternativa a la Hitler, ¿no? Real. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso. Sabes que yo, ¿no? Pero lo hemos perdido. Para analizar el doblaje necesitamos saber qué está pasando en la escena. Y para el que no conoce de qué trata esta película y el contexto del discurso, lo explico rápido. Hay un dictador llamado Hinkel, que es una parodia de Hitler. Y Charles Chopin actúa en el papel de un barbero nacido en uno de los países que estaba siendo tomados por Hinkel. Entonces se disfraza de un soldado para escaparse y entonces sus soldados subordinados lo confunden con Hinkel porque se parecen. Entonces se lo llevan a la capital para que dé el discurso de la conquista del mundo. Mientras que a Hinkel, por otro lado, lo confunden con el barbero y sus propias tropas lo llevan detenido. ¿Qué hacen? ¿Qué? No me toquen. No pueden arrestarme. Y aquí es donde empieza esta escena, con el barbero tomando el lugar de Hinkel, pero en lugar de dar un discurso sobre la conquista del mundo, da este discurso conmovedor que incita a liberar a la humanidad. Entendiendo esto comprendemos mejor la situación del personaje y por eso al inicio luce un poco tímido. No mira a la cámara, no empieza con total seguridad, pero al mismo tiempo va ganando firmeza. Pues va notando que esta es la oportunidad de liberar tanto a su país como a todo el mundo y por eso su discurso es reflexivo. Porque tiene que llegar al corazón de millones de personas y eso lo vamos notando con el progreso de la escena. La codicia ha envenenado las almas, ha levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos desarrollado velocidad, pero hemos cerrado nosotras. La máquina que nos da abundancia nos ha dejado en querer. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínico, nuestra sabiduría es dura y inciente. Nosotros pensamos demasiado y... Pero Yuluga, que no te ríes, que no lloras, que no reaccionas. Madre mía, que subnormales que hay por aquí. Esto es un momento serio, igual que lo de Kung Fu Panda. Un momento serio del cual podrán tropezar mil reacciones, seguramente. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Nosotros pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, necesitamos bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Poco a poco va ganando confianza. Vemos que su mirada se va fijando en la cámara y sus palabras comienzan a ser más y más profundas. El doblaje español en esta escena está muy bien logrado. Es más, por momentos lo siento más conmovedor. Y es que Ricardo Solanz, quien le dio la voz a este personaje en España, lo hace aumentando un poquito la energía de sus palabras. Y cuando tiene que bajarle a la intensidad, lo hace con pesar. No mucho, pero suficiente para que se sienta ese contraste. Y eso es lo que notamos muy bien en esta frase. El doblaje español aquí llega más al corazón, porque puede sentir la culpa sutil en sus palabras. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Es un momento súper serio, pero a la vez súper bonito. Yo estoy aquí con la boca abierta y todo. Megatompe cortó lo harto. Y algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Aquí el personaje ya tiene más confianza en sí mismo y se proyecta sutilmente a la gente. Y eso está en la firmeza de cada una de sus frases, pues está refiriéndose a los que son víctimas de la opresión. Es una reprimenda hacia el sistema que ha puesto al mundo en esta situación, que es lamentable y es dolorosa para él. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Hay detalles físicos de Chaplin que están siendo muy bien sincronizados por el actor de doblaje. Y esto hay que destacarlo porque demuestra un buen trabajo de doblaje. Fíjense cuando dice camino. De hombres que temen seguir el camino del progreso humano. A simple vista podría decir uno, nah, eso no es nada, o sea que bueno, pues ha sido una coincidencia. Pero en realidad no. En toda la escena hay muchas de estas expresiones acompañadas con algo físico del personaje. Ya que Chaplin tenía esta forma de expresarse y por lo tanto cuando se hace el doblaje hay que tomarlo en cuenta para que sea más real. Y el respetar eso es lo que hace un muy buen doblaje. Aquí es donde termina la introducción. Se dirigió al pueblo con firmeza, pero también con compasión. Fue reflexivo y ahora viene la segunda parte que es muy importante porque es el mensaje hacia los soldados. ¡Qué pasada, eh! Qué poderoso, qué poderoso que esto es, eh. Qué poderoso, vamos, y un mensaje que se aplica totalmente, que es una película antigua y se aplica totalmente a día de hoy, vamos. Pero es que nunca pasa de moda esto, eh. Como podemos notar, su expresión cambió, ahora está más empoderado porque, bueno, tiene que hablarle como si fuera el líder militar a sus soldados. ¡Qué hermosas palabras! ¡Qué hermosa puesta en escena! Sin duda, este trabajo de Charles Chaplin es legendario e inmortal. Se dirige a los soldados con firmeza y carácter. Pero también de forma emotiva. Y es que tiene que ablandar esos corazones que son de piedra de los humanos preparados para hacer lo que tengan que hacer en el campo de batalla. Preparados para lo peor, que han visto lo peor de la guerra. Y una foto de su suegra desnuda los perturba. Y el doblaje es hermoso. ¡Vosotros no sois máquinas! ¡No sois ganado! ¡Sois hombres! Cuidan mucho lo que les decía hace rato, la sincronización. Se siente como salen las palabras del personaje. En el capítulo 17 de San Lucas se le dice, El reino de Dios está dentro de un hombre, no solo un hombre, ni un grupo de hombres. Pero en todos los hombres, en vos, vos, los hombres tienen el poder. Del capítulo 17 de San Lucas se lee, El reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros, vosotros el pueblo tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros el pueblo tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. ¡Luchemos por un mundo nuevo! Yo no sé si me fui en el vídeo, pero es que estoy aquí todo el rato dándole vuelta a esto, ¿sabes? A un cordón de las carzonas, de los pantalones cortos que llevo. Yo rayadísimo, estoy ahí súper metido en el papel, vamos, y me estoy quedando... Un mensaje muy bonito, ¿eh? Vamos, ¿eh? Yo súper motivador. Digno y noble, que garantice a los hombres trabajo, y de la juventud un futuro, y a la vejez seguridad. Y ahora pasamos a la tercera y última parte del discurso. Ahora le habla con la misma intensidad a todos. Ha entrado en el papel de liderazgo, de confianza total, y al mismo tiempo de empatía. No se pone por encima de nadie. Les habla con entusiasmo. La finalidad de su discurso está en estimular a la gente a que luchen por su libertad, y por hacer un mundo mejor, y que no haya guerra. ¿Entiendes, trompeta? ¿Entiendes? Y si me lo permiten, el doblaje español aquí llega más al corazón. Por el modo de expresarse. No es porque yo no entiendo el inglés, de hecho sí lo entiendo. Cada palabra, soy nivel 1 en Open English, ¿qué te pasa? Éxito. Pero es que lo digo porque el contraste de emociones que hizo el actor de España logra hacer que ese discurso llegue más al espectador. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron. No han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacernosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. ¡Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos! ¡Qué hermoso! ¡Qué preciosidad, tío! Debería llegar a este mensaje a todo el mundo. ¡No, trompeta, trompeta, no! ¡No, vete, vete al trompón de tu madre! Deberíamos juntar firmas para que haya un anime de este hermoso discurso. ¡Soldados, no os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecia, nos esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. ¡Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres! Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre, no de un hombre. ¡Qué pasa aquí, qué pasa aquí! En los hombres, en vosotros, vosotros el pueblo tenéis el poder. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, todos a luchar para libertar al mundo. ¡Soldados, en nombre de la democracia! ¡Vosotros por ahí, usados de uno! Lo siento amigos y amigas, pero me va a caer el copyright si es que les dejo la parodia completita, pero la pueden ver limpiecita y hermosa en mi Facebook. Ahí está en pantallas, les voy a dejar el enlace en el comentario fijado, así que por favor síganme en mi Facebook, que por ahí yo publico las cosas que aquí me tiran copyright, ¿eh? Ahí están otras parodias, ahí hay cosas que por aquí ustedes no ven. Y estoy seguro que les va a sacar una sonrisa o los va a entretener al menos. Amigos y amigas, gracias por acompañarme en un video más, el primer video del año. Si no lo llené con muchas referencias o memes es porque esta escena es muy bonita, muy respetable y no les quería ensuciar esta experiencia. Gracias por ver este video hasta el final y conmigo será ¡Hasta la próxima! Y ya lo saben amigos, si te excedes con la masturbación, tendrás borrosa la visión. ¡Hasta la próxima! Vaya con el consejo de Hima porque digo yo lo estoy viendo borroso, ¿qué pasa? Yo la película esta me ha parecido espectacular, ¿eh? Yo acabo hasta con las lágrimas zartas y todo. Yo no sé si me veréis los ojos rojos y demás, pero vamos, que es súper motivador. No tienes que entender nada, ¿vale? Ni de política ni de lo que pasa en el mundo. Tú verás eso y nadie se puede oponer a lo que dice este hombre. Hay que ser muy hijo de puta y muy cabrón para decir que no, que es una mierda. Y yo ese mensaje, ojalá llegue a hacer todo el mundo, ojalá llegue a hacer trompeta. La trompeta censuraría hasta la película y todo, ¿eh? La quemaría. Y a esto, aniquilado, ¿eh? Aniquilado. En fin, hermanos, como siempre, el vídeo de Jeffar Vlogs lo tendréis en la descripción del vídeo. Pasaros, dadle un likeazo porque vamos, se lo merece. Y las cosas que nos trae, descubrimos con él, espectacular. Y dejad algún comentario. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!